Bueno, continuamos por acá a todos, gracias por seguirnos. Ustedes conocen bien bien cuáles son las entregas de comba. Díganos pues. Son aquellas dos cajas. Bueno pues, tenemos que hacer una entrega el día de hoy. Se nos encargaron. Tenemos que hacerle una entrega a don Gabriel y a doña Cata. Y es un costal también. Sí. Mira pues y se lleva el costal y nos lleva otro. Ah, va a bajar a ganar. Ya que nos regalaron esto, pues entonces. ¿Lo sabe usar? Ah, claro. Claro que sí lo pueden. ¿Está un poquito? Engánchala. Engánchala luego. Ahí está. Cuidado mija. Ahí está. El jabón no cae ahí. Ese, ese no. El jabón hubiéramos metido ahí mejor. Igual arriba metelo. Sí. Y esto también ahí. Sí. Sí, eso me lo puedo dar. Y a ti como los huevitos se llevan en la mano. Sí, eso me lo puedo dar. Y a ti como los huevitos se llevan en la mano. ¿Para qué más? No, solo. Solamente. Ya porque ya quedo, ya parto. Muy bien. Entonces, pues ya que nos mandaron a entregar esta ayuda para don Gabriel, vamos a hacer entrega a ellos. Que Dios bendiga a ellos. Que Dios bendiga a la persona, ¿verdad? Que los va a bendecir a ellos con esta hermosa despensa. Sí. Sí. Cuidado. Cuidado. Bendiciones para la persona que mandó esta gran despensa para don Gabriel. Gabriel. Sí. Gabriel. Ahorita vamos a hacer entrega. Cuidado, tío. Porque... Cuando vas a arreglar vamos a pasar. Sí. Y es bastante. Es bastante. Es una gran bendición. Es una gran bendición. Hay bendiciones a la persona que... Que Dios le bendiga grandemente. Que Dios le bendiga grandemente. Pues el esfuerzo que hace va por ayudar a las personas. ¿A qué? Para ayudar a las personas. Y el gran corazón que tiene más que todo. Bendiciones para todos y me caché un ansio. Cada vez. Sí, qué ansio. Sí, papá. Ven a ver el tío allá. No, ya no se ha caído. Sí. ¿Esta es sorpresa para ir? Sí, es una gran sorpresa. ¿Y aquí cómo le va a hacer? Aquí tiene el tío que lo deje aquí. Sí. Y vamos nosotros a bajar. Qué bonito paisaje. Y todos los cañales se están regando. Miren. Los cañales se están regando. Ahí qué bonito. Buenas. Chulo. Ahí está. Ahí está. Va. Ahí está la mesa. Ahí koma la cocina. Ahí lo hay un mar steep. ¡Viva la amiguita! ¡Viva! ¡Viva! Ahora vamos adentro. ¿Pero dónde le vamos a hacer la emprega? Aquí, aquí dice. Aquí, verdad? Aquí, para abajo. Miña Cata, con permiso. Este es de parte de quien viene la ayuda. Pase, ¿para qué le voy a hacer? Miña, usted carga el papel. Aquí está, miña, aquí carga el papel. Ya no se acuerda. Pero pídese, primero tenemos que entregarlo y ahí le no. Ya elegimos acá con esto. ¿Ves? ¿Qué vas a hacer, mi gente? No, ya no está grabando. Bueno. Muy bien, ya le di mucho. No, estoy distraída. Vamos a saludar a nuestra amiga, Magdalena Baez. Un saludito. Bendiciones, hermana Magdalena Baez. Que Dios le bendiga. De parte de ella, creo que es verdad? Sí, de parte de Magdalena Baez. Una despensa para Don Gabriel de parte. Con mucho cariño y amor. Igual nosotros, ustedes venimos acá con mucho cariño y amor. Y motivados, contentos, verdad? Nosotros, porque pues tenemos la bendición de Dios de hacer esa entrega. De parte de las personas que vienen de allá, del otro lado, de los Estados Unidos. Así que muchas bendiciones. Vamos a llamar. Sí, así es. Y yo creo que pases allá del otro lado, verdad? A Don Graviel. Lo vamos a llamar. Don Gravielito. Sí o voy. Véngase para acá. Por aquí, ven porque aquí tenemos la despensa. Por acá. Ah, sí, venga por allá David. Porque aquí, a ver si puede pasar usted. Papá. Ahí viene Doña Carta. Ahí viene Doña Carta. Ahí se espera. Allá la esperan Doña Carta. No va a ser. Va a ser. Va a ser. Va a ser. Hace que hay un entradero al compromiso. Ahí. Aquí ahorita. Ahí está ni. Muy bien. Véngase para acá. Acá pongámosle las cositas. En la mesa. Mira Don Gravielito. Mejor si se la entramos, digo yo, para... Ahí en la mesa. Ahí en la mesa. Lo saquen sus cosas y lo pegan de una vez en la mesa. Ahí en su cama. Ahí en su cama. ¿Y por qué no trae el costal? Yo te lo mostré a ver todos los... Ahí se viene Don Gravielito. Ah, la saco de una vez. Sí, viene. Bueno. Gracias a Dios. Que Dios es tan lindo. Mejor ahí en la cama lo verán echar. Sí. Dios es tan lindo y... Bueno, pues Don Graviel, de parte de una suscriptora, le venimos a hacer esta entrega de una despensa. de nuestra cariña. Y amor para ustedes. Amor. No quieren, miren la vía. A ver si. Ya está. Este es de jabón. Ajá. Viene jabón. No sé si puede venir. Vengan a hacer Doña... Doña Cata. Doña Cata. Vengan a ver su despensa que es para su familia y para ustedes. Mire. Que bendición de parte de nuestra hermana Magdalena. Gracias por el... ¿Por qué no se pone aquí para que yo le doy la espalda? Bendición. Gracias por la ayuda. Vean. Mire, vean. Hay aceite para seguir cociendo los huevos. Y viene café para tomar en la mañana. Ajá. Gracias. Vienen los platillos para que den comida a los nenes. Ajá. Y para ustedes también. Gracias por la ayuda. Vienen acá los cubiertos se llaman esto, va. Cucharas. Las servidoras para comer con los niños. Ahí está. Viene acá también cómlex para que coman los huevos. Ahí está. Va. Viene acá pues papel ligero para ir ya sabe a dónde. Para hacer la necesidad, ¿verdad? Sí. Entonces, esto lo vamos a poner acá. Sí. Ahí está. Y también vienen dos cartones de huevos. Y un pichén para cuando quieran que sea fresco. Hasta trae vasos, miren. Trae vasos. Y aquí viene mi costal. Y bueno y aquí siguen viniendo más vasos para que tomen fresco los nenes. Gracias a Dios. A la hermana Magdalena. Y vienen más vasos. Ay. Cuidate. Este viene ahí. Bueno, entonces. ¿Me ayuda? Sí. Aquí viene la lechita. ¿Para qué es esa lechita? Para los niños y para hacer compres. Para cuando hagan compres. Para que engorden y tengan fuerzas. Para ir a estudiar. Sí, para que. Y también viene sopa, miren. Sopas instantáneas que solo hay que echarle agüita caliente y ya listo para comer. Vienen cinco de leche. Muy bien. Sopas. Y sopas. Sopas instantáneas. Ahí la factura viene en un vaso. Ah, sí. Pero eso lo vamos a hacer listo. Viene salsita natural. Para echarle la comidita que sabe con sabor. Ah, por si quieren hacer espaguetis aquí ahí. Sí. Sopas de criollo de fideo. Para echarle al pollito. Sí. Cuando uno hace huevos, ¿cuánto es la carne? Viene pasta. Que es fideo. Este es en atol. Tiene avena para hacer atolito. Ah, sí. Para que tome usted y mi bebé. Gracias. Para que estén bien gorditos. ¿Para que sí? Gracias a Dios. La bendición. Es cierto. Gracias a Dios. Está dando ayuda. ¿Quién va a hacer eso? Mientras que Dios toca su corazón. Sí, pues. El que ha mandado la ayudita para usted se llama Magdalena Baez. Magdalena Baez. Magdalena Baez. Magdalena Baez. Gracias, Magdalena Baez. Magdalena Baez. Por esa ayuda. Por esa es la gemela. Sí, gracias. La verdad que, tal vez todos estamos descansos, pero ojalá que Dios, como nosotros, con ustedes, donde estaba. Y Dios con nosotros también. Gracias por esa ayuda. Sí. Y sigue. Todavía no se ha terminado. Lívenla, mire. Frijolitos. Tiene arroz, mire. Ah, ya la mesita ya no da para más usted. Tiene arroz. Ya no da, eh. Va a tener que comprar otra mesa más grande. Sí, vamos a comprar otra. Mire, mire, tío Gabriel. Qué bendición. Hay frijolitos para todas las quincenas, mire. Gracias a Dios. Dios le ha dado su trabajito, su casita. Sí, es cierto. Su alimento. Qué más podemos pedirle a Dios. Ya no hay nada. No hay nada que pedirle, va. Solamente dar gracias, Señor. Sí, es cierto. Con nuestro alimento. Con nuestros hijos que están bien vivos. Bien vivos, alentados. Con nuestro alimento. Ay. 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 Chucho, bueno pues. Ay Dios. Bueno. Tiene más para ir, ya sabe ver. Sí. Al mercado. Viene azúcar. Bueno. Viene azúcar. Para cuando hace el café, a todo. De todo. Sí, por eso. Sí, por eso. Sí, por eso. El último, la azúcar. Ahí está mi gente. Bueno, así es que ya entregamos la dispensa que habían mandado y eso es todo lo que es. Sí, gracias. Por eso. Gracias. Gracias a la tía Magdalena. Báez. 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 Tía Magdalena Báez. Vamos a guardar el costazo que hace piso. Unas palabras que ustedes le quieran agregar ahí a la, a la sustentora. Más que la verdad que porque, la verdad que gracias por esa ayuda, por los niños. Bueno, gracias a la tía Magdalena por esta despensa, pues ella ha mandado una cantidad de $750 para ustedes en víveres. En víveres. Tres quetzales. Ajá. Quiere decir, de que la tía, la tía este, la tía Mari, puso 23 quetzales porque se pasaron 23 quetzales. Y ella lo puso para. ¿Para? Ajá. Cuadras todas. Así que damos gracias a Dios. A todas las personas lindas que nos miran de diferentes lugares del mundo. Gracias por apoyar a Don Graviel, a Doña Cata, a los gemelitos. A los niños. Y a todos nosotros. ¡Qué tan chulo! Bueno. Nos vemos en los siguientes videos. ¡Claro que sí! Empleo, voy a preparar. There's now a experto. ¡Nos vemos! Bueno.